Tú eres donde puedo refugiarme, mi lugar de fortaleza Y a la vez puedes llegar a ser debilidad en su pureza Se arma y se desarma entre tus brazos, mi corazón hecho pedazos Tomas mi alegría y mi tristeza como tu rompecabezas Y solo soy para ti, ese beso olvidado Un recuerdo empolvado, un mensaje borrado Tu juguete ya guardado he dado, tanto y nada cambió Tanto y nada cambió Fue el amor de tu vida y ahora soy Una llamada perdida Siento que pa' ti no valgo nada y que el tiempo se me acaba Cada vez me siento más vacío, escapando del olvido No quiero que me olvides Haces y deshaces nuestra historia como un cuento sin memoria Vuelves a agradarme con tus labios y otra vez me queda claro Que solo soy para ti, ese beso olvidado Un recuerdo empolvado, un mensaje borrado Tu juguete ya guardado he dado, tanto y nada cambió Tanto y nada cambió Fue el amor de tu vida y ahora soy Una llamada perdida Que solo soy para ti, ese beso olvidado Un recuerdo empolvado, un recuerdo empolvado Un recuerdo empolvado, un mensaje borrado Un mensaje borrado, tu juguete ya guardado he dado Tanto y nada cambió, tanto y nada cambió Fue el amor de tu vida y ahora soy Una llamada perdida Fue el amor de tu vida y ahora soy Gracias.